Le deseamos la mejor de las suertes, pero para completar la página que hoy se escribe aquí en Cotla, llega hasta aquí el Rancho La Candelaria, la reina del espectáculo de todo México, el señor Federico Figueroa, Figueroa directamente de Julián Tla Guerrero, México, sí señor. Vamos a desearle suerte, jinete, suerte Caporales. Y nos vamos con el dispensable que es la oración del jinete, yo le quiero pedir de favor a los presentes, se despojan un segundo del sombrero lo que se hace la oración del jinete. ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Fuerta! ¡Fuerta, señor! ¡Ay, pólvora! ¡Vamos! ¡Fuerta, señoras y señores! ¡Fuerta, señoras y señores! ¡Incensable! ¡Incensable! ¡Ay, qué, qué, qué! ¡Ayúdenlo, comienzo! ¡A la rato! ¡En lo nuevo, nuevo del rato! ¡La Candelaria! ¡Fuerta, señoras y señores! ¡Fuerta, señoras y señores! ¡Fuerta, señoras y señores! ¡Fuerta, señoras y señores! Fuerza, fuerzaida allá Tanto la noche Tanto la noche Tanto la noche Tanto la noche Vámonos 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 Vaya Jalón Impresionante Cruz Fuerza 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 ¡Señores! ¡Ajá! ¡Y ahí viene más! ¡Vanca Sabino! ¡Vanca el reparo! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Inverdad! 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 ¡Que bármelo, que bármelo! Abre más la boca, güey. Ahí está, le damos un aplauso. ¡Sí, señor! Ahí está, señoras y señores. ¡Sí, señor! ¡Fuerza! ¡Fuerza, señoras y señores! ¡Sí, señoras y señores! ¡Es el paracaidito! ¡Fuerza, señoras y señores! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Échale, parías de garras! ¡Fuerza, amigo! ¡Este es el momento de botas plantas! ¡Sí, señor! ¡Fuerza, ese pariente! ¡Y lo vas! ¡Y lo vas! ¡Aguantando la descarga de este ejemplar! ¡El tremendo! ¡El tremendo Chucky! ¡Sí, señor! ¡Fuerza, señoras y señores! 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 ¡Fuerza! ¡Fuerza, señores! ¡Mierda más! ¡Mente maestra! ¡Sí, señor! ¡Qué bárbaro! ¡Qué monta! ¡Qué toro! ¡Qué jinete! ¡Un poder realmente espectacular! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Mente maestra! ¡Sí, señor! ¡Ángel! ¡Ángel de Dios aquí! ¡Aquí es una monta extraordinaria! ¡Amá de Dios! ¡Amá de Dios! ¡Qué bárbaro! ¡Qué buena monta! ¡Ahí se va! ¡Ahí se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Qué bárbaro! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Como! ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza, señores! ¡Mierda más! ¡Mente maestra! ¡Sí, señor! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué monta! ¡Qué toro! ¡Qué jinete! ¡Un poder realmente espectacular! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Mente maestra! ¡Sí, señor! ¡Mente maestra! ¡Sí, señor! ¡Mente maestra! ¡Sí, señor! ¡Ángel! ¡Ángel de Dios aquí! ¡Aquí es una monta extraordinaria! ¡Cantale, cabine! ¡Mente maestra! ¡Mente maestra! ¡ agent! ¡Sí, bueno! ¡Me cohalamos! ¡Qué viejo! ¡Ahí se va! ¡Ahí se fue! ¡Se fue! ¡Que bueno, se fue! ¡Don canvas,yn! ¡Qué bebo! ¡ basado! ¡De nuevo! ¡Murray! ¡Ay, yay, ay, ay! ¡Es elBeanácia! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, güey! ¡Me andaba tragarle el pinche micrófono, verdad, Dios! ¡Qué bárbaro! ¡Pausado, pausado! ¡Qué bárbaro! ¡Este es el jaripeo, Soto! ¡Esa es su monta chingado! ¡Qué bonito, qué chulo! ¡Suéltasela, suéltasela, hijo! ¡Fuerta, suelta, señores! ¡Ay, qué, qué, qué! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vaya, vaya, Dios mío! ¡Fuerta, fuerza, fuerza! ¡Ay, qué, qué, qué! ¡Vaya, cuncu! ¡Miradio, lo haces pisado! ¡Ale, bueno, queridísima! ¡Qué salida! ¡Qué salida! ¡Qué salida! ¡Fuerta, fuerta, señores! ¡Vaya salida! ¡Vaya, hermano! ¡Cuidado, Dios mío, hermano! ¡Está lastimado, está muy lastimado! ¡Ale, ay, ay, ay! ¡Ale, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Está para las condiciones, aquí, Nete! ¡Está para las condiciones, aquí, Nete! ¡Ale, señor, señor! ¡Ale, señor! ¡Ale, señor! ¡Qué golpe, carácter! ¡Qué golpe! ¡Au, hermano! ¡Fuerta, fuerta, fuerta, señores! ¡Viva, viva! ¡Ale, ay! ¡Qué golpe, qué golpe, qué golpe! ¡Qué impresionante! ¡Ale, ay, ay! ¡Qué golpe, qué golpe, qué golpe! ¡Qué golpe, qué golpe! ¡Qué golpe impresionante! ¡Qué golpe! ¡Ah, ah, 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 ah!